¿De dónde vienes? Sí, me llamo Jessica García Reyes, vengo igual de la región Montaña Alta, pertenezco al nivel preescolar. ¿Qué representa para ti esta prueba? Pues esta prueba más que una, ahora sí que es una demostración, demostrar los conocimientos, habilidades que he adquirido durante este proceso, durante los dos años, al recibir también las orientaciones, los cursos constantes que hemos tenido, la actualización, y pues ahora sí que mantener el trabajo, seguir en permanencia, para poder, ahora sí que solventar nuestras necesidades, y de la misma manera, no dejar al alumnado sin clases, porque es una región donde realmente se solicita el apoyo, la ayuda, el personal docente, y en muchas ocasiones no llega como tal. Así es que pues de igual manera, o sea, necesitamos que realmente esta evaluación se tome en cuenta y que sigamos en permanencia, porque pues es parte de nuestro futuro, es parte de nuestro acontecer diario. Gracias.